Hola gente, bienvenidos, bienvenidos a Endamed y bienvenidos a Smile. Es un juego de terror el cual está basado en la película The Smile, o Smile, o algo así. En realidad no vi la película, así que no tengo idea, pero que se veía muy bien. Estuve buscando por ahí qué juego probar, y me aparece este. Y nada, tiene esta cinemática inicial, y hay una chica ahí. Es que no vi la película. Pero hay una chica ahí. Smile. Está sonriendo. Ok. Oh, ya empezamos a jugar, ¿no? Esto se ve de maravilla. Quiero hacer pizza ahora, rápido. Nada, ¿me sirve este baño? Creo que no me sirve este baño. Ah, somos un chico. Ok. Por un momento pensé que éramos una chica. Lo lamento. ¿No puedo entrar aquí? Nope. Es que el pelo se le mueve, es muy genial. Ah, sí tengo reflejo. Por alguna razón me veo al revés. Ok. No voy a decir nada. Tampoco puedo correr. Y es que no veo la película. Aquí hay sangre. Eh, creo que... Creo que... Es que... ¿Qué quieres que te diga? Ok. Vamos otra vez. Bueno, yo sé que quiere hacer pizza. Ahora, rápido. Nada. Vamos otra vez. Yo no sé si lo de que... Me metí a la puerta y me iba al infinito... También pasaba en la película. No lo creo. Nada. Vamos a intentar dar otra oportunidad. ¿Puedo traspasar esto? Ok. Al menos eso no lo traspaso. Pero puedo mirarse ya. Eh... Es que el juego se ve súper bien. Pero tiene... Bueno, esa falla principal fue una excepción increíble. Pero nada. Le vamos a dar otra oportunidad. Ok. Aquí hay mucho pis. Nada. Habían dos vacías. Y decidí hacer en la que tienen mucho pis. Eso se va a derramar. Ah, ok. ¿Te das vuelta ya o cómo? Te van a comer. Ok. Ya no está. Nada. Lo peor es que la chica Smile, la que sonríe, es súper bonita. O sea, si me va a matar, yo me dejo que me mate, ¿sabes? Pero bueno, continúo. Ya, es que esto se ve genial. Ok. Nada. ¿Y aquí qué hay? Nada. Entiendo que como ya hay ese pis... Ya me... ¡Ay, carajo! Ya me puedo ir. Hola. Eres súper bonita. Y como estamos aquí solos y tal, podríamos... Ya sabes, ¿no? Bueno, igual no. Porque... Bueno, igual. Si yo veo que está todo lleno de sangre y cosas... Eso de hacer pis... Lo dejo en el olvido y me voy. Pero nada. No quiero acercarme a ti. Igual puedo hacer algo aquí. Es que claramente no. En el techo no hay nada. Ok. Ok. Y dibujo una sonrisa. Por favor, que no se cierra el juego. Ok. Y se cerró el juego. Bueno, aquí tiene la página de Smile. De todas formas, va a estar en la descripción el link del juego. Y nada. Eso fue Smile. La verdad es que tenía mucho potencial, pero ofreció muy poco. En realidad. Voy a ver si este chico ha hecho algo más. O sea, sí. Que sí ha hecho algo más. Porque lo estuve viendo. Pero creo que está todo relacionado a... A cortos de películas. Como Halloween, por ejemplo. Y son como más cinematográficas cortitas. Más que juego como tal. Porque caminar de un lado a otro para que... Es como que duró más tiempo la cinemática que el entono del juego. Yo creo que el tipo podría dedicarse simplemente a animación más que a los juegos. O si quiere dedicarse a los juegos, aplicarlo un poquito más. Ahora traspasé la puerta como si nada y me caí en la primera. Yo diría que eso está muy mal. Para ser una puerta que tiene sangre. Y como que llama la atención del jugador. Que no tenga algo que se pueda traspasar. Y que al final me vaya al fin del mundo. Malísimo ahí. Es como la apreciación de los detalles. Si hay una puerta que está llena de sangre. Y es prácticamente la única puerta que había. Claramente el jugador va a intentar ir ahí. Y al traspasar nuevamente te deja un muy mal sabor de boca. Pero nada. La dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Y recuerda. Dale like. Comenta. Comparte. Suscríbete. Activa esa campanita. Y eso pues gente. Chaito. 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 Chaito.